Y hoy nos hemos desplazado hasta Multiriver en estos últimos días del año, pues para ayudar a decidirse a aquellos que estén pensando en cambiar el coche, estamos con Miguel, muy buenas Miguel. Hola, muy buenas tardes. Bueno, venimos, 2022, un año que ha sido un poco el año de la recuperación, un balance del que hacéis desde Multiriver, de este 2021. Pues bueno, nosotros la verdad que acabamos contentos, porque sí que se ha notado con respecto al año pasado, sobre todo por la adquisición de una nueva marca, MG, que estamos publicitando bastante porque sale muy bien de precio, y contentos porque el balance ha sido muy positivo y sobre todo comparándole con estos últimos años, claro. Hablábamos de esa nueva incorporación de la marca MG, háblanos un poco de estos coches que acabáis de incorporar. Bueno, pues es una marca que viene pegando fuerte, con 7 años de garantía, el precio es muy asequible, financiando de R13.990, y bueno, ya habéis visto cómo tengo ahora esto, por suerte, varios vehículos para entregar, y la verdad que, como te he dicho, satisfechos. ¿Cómo está respondiendo la población a esta incorporación a la familia Multiriver? Pues la verdad que muy bien, porque otras veces hemos cogido otras marcas, pues eso, que no eran muy conocidas, y ha costado un poquito más introducirla en el mercado. Esta, de momento, bien. Nosotros empezamos en febrero, y la verdad que ha sido bastante satisfactorio. Bueno, recordad también a los que estén a puntito de tomar esa decisión de cambiar el coche, recuérdanos las marcas que lleváis desde aquí, desde Multiriver. Bueno, pues entonces llevamos, como buque insignia, sabéis, gama premium, llevamos Volvo, luego Alfa Romeo, Jeep, Suzuki, Fiat, Isuzu, Hyundai y MG. Ya solo me queda, en estos últimos días del año, pues ya una felicitación de cara a estas Navidades y al 2023, que es aprox. Pues la verdad que sí. Pues nada, felicitar las fiestas a todos los arandinos y comarca, y que los invitamos para que vengan a ver nuestros vehículos, que ahora, por suerte, vamos teniendo stock, kilómetro cero, vehículos de ocasión, y bueno, pues para aquí estamos, para asesorar y dar toda la información necesaria. Pues Miguel, muchísimas gracias. Dejamos la invitación hecha a aquellos indecisos que estén pensando en cambiar el coche, pues les dejamos la invitación hecha. Y estamos para lo que necesiten. Muchas gracias. 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 Gracias.